hola saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y bueno ahora les voy a hablar del macerati levante trofeo y como dice el título esta noticia el más potente de la gama bueno aprovechando la el salón del automóvil de la gran manzana de sin nueva york llega una versión muy esperada que trae a la gama de el sub italiano del automotriz macerati el ansiado de ocho que faltaba supera los 500 caballos fuerza y sus prestaciones le prometen situarlo al nivel de los máximos rivales y bueno ahora vamos a hablar un poco del auto ya llevamos un tiempo detrás de él y nuestros espías bueno y los espías se nos habían proporcionado cierta información reveladora que han terminado por confirmarse gracias al salón del automóvil de nueva york y bueno acaba de ver la luz la versión más potente de la gama es lluvia de la automotriz macerati con con un señor v8 bajo el capó y bueno lo que tenemos en imágenes en este momento es el macerati levante trofeo el máximo exponente de la familia de modelos ofrecida por la marca del tridente como decimos este lanzamiento no nos lleva por sorpresa puesto que hace un tiempo nos ofrecieron las primeras imágenes exclusivas del levante cubierto por el típico camuflaje sin embargo todos creíamos todos creíamos por hecho que su nombre sería el de gts en lugar de macerati trofeo bueno de cualquier forma lo más importante este modelo se esconde bajo su capó y es que es este es juve italiano puede presumir de estar a la altura de sus máximos rivales gracias a la incorporación de un motor v8 de 3,8 litros turbo alimentado que ha sido ensamblado por la automotriz italiana ferrari en maranello ofrece 590 caballos de fuerza a 6.250 revoluciones y un par máximo que de tan solo 3 730 m entre las 2250 y las 5.000 revoluciones revoluciones por minuto y todo se transmite a las cuatro ruedas a través de un sistema de tracción total llamado q4 intelligent o el wheel drive por primera vez en el levante se incorpora un control de estabilidad electrónico avanzado el cual se denomina y vc y significa eso integré integridad bien con control que ayuda notablemente a la hora de conseguir una conducción dinámica su reparto de peso 50 50 es ideal para conseguir extraer lo máximo de un chasis que ha sido reajustado y de una suspensión delantera de doble horquilla con un sistema multibrazo en la parte trasera su modo de conducción corsa mejora aún más la respuesta del mismo motor aumenta el cruce de las válvulas el cambio de velocidades más rápido desciende a la altura del vehículo y optimiza el sistema de tracción como no podía ser de otra manera bueno el trofeo cuenta con algunos elementos visuales específicos que lo identifican del resto de otras versiones en su parte frontal aparece un parachoques totalmente modificado de aspecto mucho más agresivo con unas entradas de aire laterales rediseñadas un splitter en fibra de carbono faros full matrix tipo led un capó de nueva factura con dos aperturas y una parrilla delantera con barras verticales en un acabado negro piano la parte trasera gana la parte trasera gana mayor presencia con con el nuevo parachoques el difusor y las cuatro y los cuatro tubos de escape que tiene todo ello se completa con unas llantas de 22 pulgadas disponibles en acabados tanto pulido o mate el interior por su parte también aparece con elementos distintivos como inserciones en fibra de carbono repartidas por todo el habitáculo gráficos específicos en el cuadro instrumentos alfombrillas con el logo del modelo trofeo un reloj central y unos asientos deportivos en cuero natural pieno fiore disponibles en todo en todo tipo de colores estos presentan una costura de contraste y recuerdan con el logo de la versión bordado los reposacabezas por otra parte con un sistema de audio bowers y wilkins de 1280 vatios y siete parlantes o sea 17 parlantes quiero decir su producción comenzará el en el verano europeo de este año en la planta de macerati mira fiori en turín italia y por el momento no se sabe cuánto cuando llegará este vehículo al mercado y estando disponible inicialmente para otros como eeuu o canadá en esta línea serán estos quienes reciban una edición limitada denominada levante trofeo lounge edition y bueno con esto me despido nos vemos en otro vídeo adiós camifuera chau adiós camifuera chau